Hola amigos, esta vez os traigo un bolero, un fantástico bolero de Armando Manzanero. Yo he puesto la cejilla aquí al 4, pero la podéis bajar. Los acordes de esta bonita canción, yo las voy a poner como si las pusiéramos al aire, yo voy a decir las acordes como si estuviera al aire. Sería un Sol, cejilla, tercera, quinta y cuarta, o quinta, sexta y primera, Si con séptima, cejilla, cuarta y segunda, o este, cuarta, quinta y sexta, tercera y primera, Mi menor, quinta y cuarta, Sol con séptima, quinta, sexta, cuarta, y está aquí la primera, Un Do mayor, segunda, cuarta, quinta y sexta, Re, La menor, perdón, segunda, cuarta y tercera, La séptima, cuarta y segunda, Re séptima, segunda, Tercera y primera, Tenemos un Re menor, primera, tercera y segunda, Re menor, también un Mi mayor, Tercera, quinta y cuarta, Y Mi séptima, tercera y quinta, Si, menor, cejilla, tercera, quinta y cuarta, Estas son todos los acordes que lleva esta canción, ¿vale? La podéis bajar, si veis que está un poco alta, ¿vale? Bueno amigos, no olvidaros de suscribiros al canal, Y darle like si os gustó, ¿eh? Yo siempre abajo, al final aquí, Os pongo la mano derecha en la rumba, Por si no te habéis tocado rumba, Porque yo es el ritmo que le doy, ¿vale? Y, otra cosa más, Abajo, en la descripción del vídeo, Siempre pongo la letra con los acordes encima, ¿vale? Bueno, al principio, pues, podía hacer algo, Una falsetilla de... Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones, Contigo aprendí conocer un mundo lleno, Lleno de ilusión y alegría, aprendí que la semana tiene más de siete días, Hacer mayores milionadas de alegría y hacer dichoso yo contigo aprendí, Contigo aprendí, A ver la luz del otro lado de la luna, Contigo aprendí, Tu presencia no la cambio por ninguna, Aprendí, Que todo un beso sea más grande y más profundo, Que pueda vivir por mañana mismo, A este mundo, Las cosas buenas yo contigo las viví, Contigo aprendí, Y yo nací al día en que te conocí, Y yo nací al día en que te conocí, Contigo aprendí, Contigo aprendí, Contigo aprendí, A conocer un mundo lleno de ilusiones, A conocer un mundo lleno de ilusiones, Contigo aprendí, ¿Ves? Aquí está bastante más baja, Pues dos tonos más bajas en mi, ¿Vale? Y si tenéis, Podéis la subir, Si veis que está un poco esto, Podéis la subir más para arriba, Si veis que está un poco baja, ¿Eh? Pero aquí yo creo que está una tonalidad buena, Está alta, Pero bueno, Podéis bajarla, Si queréis, Como he dicho, ¿Eh? Contigo aprendí, Existen nuevas y mejores emociones, Contigo aprendí, Conocer un mundo lleno de ilusiones, Aprendí, ¿Veis? Estoy haciendo cejillas con el dedo, Pero bueno, Es mejor más cómodo, Poniendo las cejillas, Y si no tenéis que estar con este dedo, Poniéndolo así, Cuesta más trabajo, ¿Vale? Bueno amigos, Lo del principio, Pues así y así, Fácil, Contigo aprendí, Que existen nuevas y mejores emociones, O así, O así, Como queréis, Poner el sí, ¿Vale? Bueno amigos, Espero que disfrutéis, Bueno bolero, De Armando Manzanero, El maestro, Y nada, Espero que os sirvan, Estas acordes, Yo siempre hago los acordes básicos, Y ya está, Para no complicarme la vida, Porque, Tampoco sé más, Venga, Un abrazo a todos, Y, La mano derecha, Aquí os la pongo, Por si no sabéis tocar, Abanico y demás, Venga, Un abrazo.